Ávila Arquitectura Un jugaje marinero y un hoyuelo súper pícaro Junto a la barba coa, pelo en pecho, frieto en shorts Baila seno, ano a San Pedro Vértigo tus movimientos tan obsceno Como un bailador papiripa Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la maca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli, cromado, música para soñar Un bungalow colgado Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame, lo que te dé la gana Cuéntame, quién en tu corazón 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 Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame Gracias por ver el video.